Sindicato Mexicano de Electricistas Radio Para finalizar la jornada del día de hoy, simplemente como hacemos prácticamente todos los días un mensaje, es muy importante señalar que hoy cumplimos ya más de una semana de estar en este plantón. Me parece muy importante que hay compañeros que apenas llegaron el día de ayer, ya se están integrando, hay compañeros que apenas se presentan el día de hoy y que esperemos que se están integrando a esta actividad. Queremos recalcar que no es una actividad de esparcimiento, no es una actividad de paseo, de placer, aunque debe ser para nosotros un placer seguir en esta lucha y demostrar que la resistencia electricista sigue en pie. Y que no estamos nada más a la espera de que se nos pague un cheque para decir, bueno, ya nada más esperamos cuándo entramos a trabajar. Como lo hemos venido diciendo, el hecho de estar aquí todos los días, muchos de nosotros desde las 7 de la mañana hasta esta hora, es porque queremos recuperar nuestro empleo a partir de estos terrenos, de estas naves industriales que van a ser el patrimonio de LF del Centro. Y nos debe quedar claro, nuevamente lo decimos, que LF del Centro somos los mismos trabajadores y trabajadoras que nos negamos a liquidarnos. Que no podemos pensar, como suele suceder en algunas ocasiones, que el sindicato, que la cooperativa, son entidades aisladas o ajenas a nosotros, que son algo que está ahí como membrete de lo que nosotros formamos parte como empleados o como agremiados. El sindicato mexicano de electricistas somos nosotros. La cooperativa LF del Centro somos nosotros. Entonces, si queremos usar de todas las prerrogativas que nos va a dar el hecho de tener estos lugares para trabajar, tenemos que empezar a construir desde hoy. No nos vamos a cansar en insistir que tenemos que estar presentes en todo este proceso, porque todo esto son procesos. No son cuestiones acabadas que un día nos van a llamar por teléfono y nos van a decir, te presentas a las 8 de la mañana en tal lugar a trabajar. No va a ser así, camaradas. Entonces, esto lo estamos construyendo entre todos los trabajadores. Como ayer decía incluso mi compañero Hugo, mi compañero Ricardo, a lo mejor a muchos de nosotros hasta nos llevaron la nota a nuestra casa. Jamás nos tuvimos que ir a formar a Antonio Caso 45. Y como vimos en otros procesos, había compañeros que en su vida se habían parado en el auditorio de Insurgentes 98. Algunos que hasta se decían sorprendidos porque decían, mira, tiene dos pisos el auditorio, porque nunca se habían parado en el sindicato. Hoy ya no nos podemos permitir ese lujo, si se le puede llamar de esa manera. Hoy tenemos una responsabilidad histórica, porque lo que se está alcanzando es histórico. Tan es así que infinidad de organizaciones, infinidad de cooperativas, de sindicatos, de investigadores sociales están al tanto de lo que está pasando día con día con nuestra organización. Porque es un evento nuevo en la historia del movimiento obrero organizado en México. Hay antecedentes, lo hemos platicado, está el caso de Trado, está el caso de Pascual, pero como lo que está viviendo el sindicato mexicano de electricistas, no hay antecedentes. Tenemos que repetirlo, a lo mejor algunos pensarán, sobre todo los que han estado aquí desde el primer día, dirán, bueno, es que esto lo escuchamos todos los días. Tenemos que escucharlo todos los días para que se nos grave. Porque a veces la inercia que traemos de todo lo que aprendimos, de las rutinas que venimos arrastrando de luz y fuerza, nos hacen olvidar que esto es una lucha. Y nos hacen pensar que es obligación de los representantes, que es obligación de los miembros de la dirección sostener este movimiento, aunque no venga nadie de la resistencia. Que nosotros tenemos la obligación de estar aquí a diario, aunque la base no se presente. Y se nos olvida que es una obligación de todas y de todos estar aquí presentes. Y que así mismo, aquí es donde damos el debate. Vamos a seguir insistiendo en eso. Hoy lo insistió nuestro secretario general. El debate se da aquí entre nosotros, no en las redes sociales. Las molestias se tienen que expresar aquí, porque aquí están los repres, aquí estamos los miembros de la dirección. Aquí podemos aclarar dudas, aquí podemos discutir, e incluso, si es necesario, disculparnos por cuestiones que hayamos hecho mal. Pero no en las redes sociales, camaradas. Y esto, reitero, es un esfuerzo que tiene que ser en lo colectivo, obra de cada uno de nosotros. Obra de cada uno de nosotros el formarnos a ayudar a hacer la comida. El desde temprano ayudar a colgar estas lonas. El desde temprano ayudar a colgar las cartulinas. Y el de a esta hora ayudarnos a levantar nuevamente todo, a recoger la basura. Porque desgraciadamente, y lo hemos visto, hay compañeras y compañeros que nada más vinieron, dejaron sus papeles, ahí nos vemos, y a ver cuándo los volvemos a ver. Quizás cuando haya que cobrar, los volvamos a ver. Se acerca el filtro más importante de esta lucha. El filtro que nos va a decir quiénes se quedan y quiénes se van. El día que vayamos a cobrar nuestra liquidación, vamos a saber con quiénes contamos, y aún así tendremos nuestras reservas. Pero desde hoy, hay que prepararnos. Desde hoy, hay que empezar a asumir las responsabilidades. Si hoy hay alguien que tiene la duda si se queda o se va, que lo empiece a decidir a partir de ahorita. Porque al momento de recibir su cheque, solo va a haber dos rutas. Llevárselo y no volverse a parar por aquí, o darlo, la parte que le corresponde para el aporte a la cooperativa, la parte que corresponde a la cuota sindical, y a seguir echando ganas para echar a andar esta cooperativa. Esa va a ser la gran disyuntiva. Pero desde hoy, estamos haciendo ese ejercicio de a quién le interesa estar aquí, a quién le interesa construir la cooperativa LF del Centro, y a quién no. A quién viene nada más a cumplir con el trámite de traer su copia y desvanecerse por el tiempo que sea hasta que vuelva a cobrar. Entonces, camaradas, llevarnos esa reflexión. Vamos a continuar en este plantón el tiempo que sea necesario, porque reiteramos, reiteramos, y que quede muy claro para todas y todos los que estamos aquí. No vamos a cobrar el cheque de liquidación hasta que no se nos entreguen los terrenos, las naves industriales y lo que haga falta para construir nuestra cooperativa. El dinero ahí está en las juntas. Ya lo tienen. Para ellos sería muy fácil entregarnos ya los cheques y desafanarse de este problema. Pero entonces, ¿a quién le vamos a reclamar lo que nos falta? Quien quiera tomar la decisión de ir a cobrar, adelante. Tampoco vamos a obligar a nadie. Ya estuvieron seis años y medio aquí. Si a estas alturas alguien se quiere dar por vencido, tampoco lo vamos a obligar a que se quede. Pero tenemos que llevarnos muy claro ese ejercicio, esa reflexión de cuál es la responsabilidad histórica que tenemos con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias. A ver, compañeros, yo creo que para algunos incluso puede ser molesto escuchar este tipo de comentarios, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo. Es parte de nuestra responsabilidad porque efectivamente requerimos del esfuerzo y del apoyo de todos. Y he de reconocer que cada uno de nosotros sabemos cuál es el infierno que hemos vivido durante estos seis años y meses. Cada quien sabemos nuestra historia, sabemos lo que hemos vivido, lo que hemos padecido, compañeros. Pero la verdad lo hemos vivido todos. Nadie se salva, camaradas, nadie. Nos hemos salvado de tener que padecer esta infamia de parte del gobierno. Pero más sin embargo sí requerimos de la participación y lo tendremos que decir hasta el cansancio. Y hay ejemplos sin mencionar nombres, pero hay ejemplos de un compañero apenado me decía pues es que salí de trabajar y apenas vengo llegando pero vengo de Teotihuacán. Y aquí estoy. Y la verdad no lo voy a señalar pero es justo de reconocer el esfuerzo que se puede hacer también en ese sentido y se entiende compañeros. No hay una cerrazón de nuestra parte. No, tienes que estar aquí de siete a cinco. No hay una cerrazón. Sí hay una exigencia a los que podemos hacerlo compañeros. Pero la verdad de las cosas es de que hay que reconocer el esfuerzo que todos hemos venido haciendo compañeros. Los que tenemos nos tomamos el tiempo de estar aquí. otro compañero llega y me dice también me dice oye la verdad es que no había podido venir y hoy que vengo por todo el mundo me regañan y me hace de tos. Hay que entender que a lo mejor algunos tenemos coraje y ese tipo de cosas pero también hay que ser inteligentes compañeros. Cuando la gente empieza a acercarse el peor error que podemos cometer es alejarlo reclamándole diciéndole y demás. Si hay que invitarlo si hay que platicar con él hay que abrir el tema y una serie de cosas pero si ya llegó pues sería un error también que lo corriéramos y lo menciono porque han estado diciendo que hoy la dirección del sindicato está corriendo a la gente si no quieres agarra tu dinero y vete y la verdad es que no es cierto compañeros para nosotros lo correcto es que nos quedáramos todos compañeros todos los que se quedaron a resistir lo pudiésemos quedar pero bajo lo que ya expresó mi compañero Juan bajo el compromiso de la solidaridad de la cooperación de construir juntos nuestro futuro con las herramientas que se acaban de explicar compañeros y para eso requerimos también la participación de todos entonces la idea es que el mensaje se lo lleven no como un reclamo no como una exigencia a racatabla sino como una reflexión de la necesidad que tenemos para poder alcanzar nuestros objetivos de aportar todo lo que tengamos que aportar si de mañana todos nos tuviéramos una actividad que hacer no habría nadie en el plantón pero precisamente somos tantos que si hoy venimos unos mañana pueden llegar otros los que podemos estamos diarios estamos aquí pero mañana pueden llegar otros compañeros y si no puedo insisto aunque se le pueda criticar yo insisto si puedes darle una hora vénsela a dar la verdad si los 16 mil diéramos una hora no podríamos hacer hasta turnos compañeros y no tendríamos que estar aquí día, tarde o todo el día asoleándonos sufriendo lo que ya conocemos pero no tenemos esa garantía de que todos se vayan a presentar pero si hoy puedes vente aquí te esperamos necesitamos de tu participación y de tu lucha y eso nos debe de quedar claro la dirección del sindicato no está corriendo a nadie la dirección del sindicato dejan claro que si quieres tu dinero puedes irlo a recoger en este momento pero obviamente que recoger tu dinero en este momento pues pierde fuerza la negociación y es lo que hemos querido insistir nuevamente el dinero ya está se dice ¿por qué nos condicionan la liquidación? no nos lo están condicionando los que lo estamos condicionando somos nosotros para que pueda irme a liquidar primero me cumples como lo firmamos en la hoja de ruta primero me cumples todo lo demás me entregas las propiedades me las entregas en propiedad los permisos todo lo que se tenga que llevar de manera jurídica y entonces si me liquido y no es ni la dirección del sindicato ni la mesa de negociadores está haciendo mal es un acuerdo de asamblea es un acuerdo de asamblea seguir la hoja de ruta como estaba establecida tenía fecha no la violentamos nosotros la violentó el estado compañeros esa es la realidad no somos nosotros los que hemos puesto trabas para que esto no se concluya yo creo que a ustedes y a nosotros nos surge que se concluya porque una vez que lo concluyamos estaremos arrancando ya los procesos de trabajo compañeros los proyectos que ya tenemos las líneas de negocio ya podemos empezar a ver cuánta gente puede entrar de un inicio cómo podemos repartir qué tendremos que hacer empezar a discutir en las asambleas de cooperativas nuestro futuro nuestras reglas compañeros pero no lo podemos hacer porque no piniquitamos todavía el conflicto con el estado y tenemos que piniquitarlo pero no de manera apresurada o atropellada perdiendo lo que ya habíamos ganado en la mesa de negociación en esa en esa ruta compañeros por eso es el comentario por eso es la convocatoria comuníquense con los demás compañeros cada uno de nosotros podemos convocar explicar la necesidad que tenemos explicar las condiciones en las que estamos aquí en los plantones compañeros no para victimizarnos sino para que se dan cuenta que los que estamos aquí estamos haciendo un gran esfuerzo y que pedimos el esfuerzo de todos muchas gracias compañeros y finalmente finalmente nos lo hacemos todos los días y nunca está de más darle un agradecimiento a nuestras compañeras y compañeros jubilados que nos apoyan a diario entonces nuestro agradecimiento nuestro agradecimiento nuestro cariño a ellos que están aquí cuando podrían estar en su casa descansando plácidamente pero saben que ellos también tienen una responsabilidad con su sindicato que gracias a este sindicato ellos siguen cobrando sus catorcenas y ese reconocimiento se lo hacen también al sindicato por eso nosotros les hacemos ese reconocimiento muchas gracias compañeras y compañeros entonces bueno nada más recordarles el día de mañana a partir de las 7 de la mañana aquí estaremos los que puedan llegar desde temprano pues ya saben que son bienvenidos va a haber desayuno y que nos apoyen para montar este campamento número 9 3 4 4 5 6 6 8 9 19